En Music Ages, biografías. Vamos a saltar mucho en el tiempo. Vamos, ¿qué pasaba en 1961? El 3 de marzo de ese año, Hassan II es coronado rey de Marruecos. El 12 de abril, Gagarin se convirtió en el primer ser humano que viaja al espacio en la nave Vostok 1. Su nombre clave durante el vuelo fue Cedro. Según los comentarios en los medios soviéticos, durante la órbita, Gagarin comentó, aquí no veo a ningún dios. Sin embargo, no hay ninguna grabación que demuestre que Gagarin pronunció estas palabras. En cambio, se sabe que fue Nikita Ruschov quien, en cierto contexto, dijo, Gagarin estuvo en el espacio, pero no vio a ningún dios allí. Después, estas palabras empezaron a ser atribuidas al cosmonauta anterior, a Gagarin. Lo que sí se sabe, con certeza, es que el cosmonauta dijo, desde la Vostok 1, al orbitar la Tierra, dijo, pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos. Bueno, vamos, o dejemos el espacio estelar y vamos con otra estrella, seguimos con sábicas. En la contraportada, un disco editado por el maestro en Pamplona en el 61, podía leerse, sabicas vive constantemente entre flamencos, tanto sea en Nueva York, durante sus viajes, o en su casa de la Ciudad de México. Se pasa el día y las veladas tocando, y le agrada recibir la visita de otros guitarristas. No muestra en absoluto el recelo tradicional con respecto a enseñarles a otros sus originales falsetas, sino que, por el contrario, se pasa las horas enseñándoles. Pero, como dijo, lamentándose un guitarrista, después de una de estas sesiones, sabe perfectamente que nadie más que él puede tocar las variaciones debidamente. Este texto muestra algunas evidencias de la personalidad de Agustín Castellón, que había abierto su mente en América, hasta el punto de hacer la primera grabación que se reconoce como intento de fusión rock, en este caso, junto con Joe Beck. Los resultados no fueron muy satisfactorios, según el propio protagonista, que llegó a decir, a mí no me gusta el rock ni el jazz. Lo hice porque mi hermano Diego quería que abarcase otros campos para vender más, simplemente. Lo cierto es que, sea como sea, Sabicas conformó el eslabón entre la guitarra flamenca de antaño y la actual. Paco de Lucía, de nuevo, en declaraciones a Juan José Tellez, lo corrobora. Yo, hasta que descubrí a Sabicas, pensaba que Dios era el niño Ricardo. Y, de alguna manera, yo aprendí en su escuela y de su estilo, pero cuando conocí a Sabicas, me di cuenta que en la guitarra había algo más. Con Sabicas descubrí una limpieza de sonido que yo nunca había oído, una velocidad que igualmente desconocía hasta ese momento. Y, en definitiva, una manera diferente de tocar. A partir de aquí, no es que me olvidara de Ricardo, pero sí pude añadir a mi aprendizaje la manera de tocar de Sabicas y la transformé para hacerla mía. Importantísima también es la relación de Agustín, que mantuvo con maestros de jazz de la talla de Charles Mingus, de Benny King, de, por ejemplo, Miles Davis, durante aquellos años. Sabicas fue tratado como uno más de ellos por las discográficas que distribuyeron sus grabaciones prácticamente por todo el mundo. Última etapa de nuestro viaje. Vamos a dirigirnos hasta el año 1967. Es el año de la publicación por parte del escritor Gabriel García Márquez de su obra Maestra, Cien años de soledad. Y en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, un médico francés, Cristian Bernard, consigue culminar con éxito la primera operación de trasplante de corazón. El paciente, Luis Vazakansky, recibiría el corazón de una mujer, aunque una pulmonía acabó poco después con su vida, se había abierto ya un camino de esperanza a la ciencia. En Bolivia moría en mano de las guerrillas Ernesto Che Guevara, que había abandonado La Habana dos años antes. También ese año, entre el 5 y el 10 de junio, en Oriente Próximo, Israel se enfrenta a Egipto, Siria, Jordania e Irak, en la famosa Guerra de los Seis Días. Estos seis días concitaron la atención mundial y resultaron claves en la geopolítica de la región. Sus consecuencias han sido profundas, extensas y se han hecho notar hasta el día de hoy, teniendo una influencia decisiva en numerosos acontecimientos posteriores como la Guerra de Desgaste, la Guerra del Yom Kippur, la masacre de Múnich, etcétera, etcétera. Vamos a volver a Sabicas, 1967. Es el año que regresaría a España para volver periódicamente desde entonces. 20 años después, su país natal le tributó el primer homenaje de carácter nacional, concretamente en Madrid, que le abrió las puertas del Teatro Real. Antes, en 1982, Pamplona le le dedica Susan Fermines. Eran tiempos de disfrute para el genial guitarrista que llegó a grabar con Enrique Morente, un año antes de su muerte. A principios de 1990, la noticia sintió como un jarro de agua fría. Sabicas se apaga en un hospital del Bronx. El 14 de abril de ese mismo año, Nueva York veía como el gitano de Pamplona nos dejaba ya para siempre. El guitarrista Agustín Castellón Campos, conocido como Sabicas, murió en la madrugada del sábado en el Hospital New Yorkino de San Clare, a los 83 años, a causa de un ataque cerebral complicado con una neumonía. Su nombre se inscribe entre los más grandes de la guitarra flamenca, el más importante seguramente entre Ramón Montoya y Paco de Lucía, así decían los periódicos de aquel entonces. Y para terminar nuestra historia y volviendo al artículo publicado en El País el día de su fallecimiento, se podía leer también que Sabicas debió de ganar mucho dinero con sus conciertos por todo el mundo durante varias décadas. En 1984 me decía, hoy de lo que se toca en el mundo entero, el 80% es mío, de Sabicas. Y lo decía con justificado orgullo, porque el día que yo me vaya, decía, quedará mi escuela, que es la que he traído luego a la guitarra moderna. Pese a haber forjado los más importantes de su carrera internacionalmente, Sabicas, siempre se mantuvo fiel al flamenco. El flamenco, decía Sabicas, no tiene más que un camino. El público muchas veces no comprende lo que es el flamenco. Si a la gente le gusta una cosa, pues tienes que tocar eso, cantar eso. Pero cuando es el flamenco puro, con la verdad se va a cualquier lado del mundo. No importa que por el momento no te comprendan. Ya hablarán de ti posteriormente. Esa es la historia del gran maestro, guitarrista, gitano de Pamplona, el gran Sabicas. En Music Ages, biografías.